Hola chicos, bienvenidos a mi canal Strawberry Reviews Hoy os presento un producto para chicas, pero también para chicos que yo creo que os va a encantar A mi por lo menos me ha fascinado Vamos a ver de que se trata Abrimos nuestra bolsita Y nos encontramos con otra de tela en la que viene nuestro producto Sacamos Y mirad que bonita es Se trata de una mochila, mirad Que ahora se lleva mucho, este estilo así como, yo lo llamo estilo pocajontas Así un poco indie, que a mi me fascina Mirad que bonitas las borlas Con esto así puesto A mi es que me fascina, yo cuando la he visto digo, me he enamorado Esto tipo trenzado Esto por ejemplo para poder, imaginaros que dices Ostras que la quiero mucho más apretada Pues tu lo apretas, es que lo quiero menos justo Pues lo dejas menos ajustado Aquí cada cual como le vaya mejor Por la parte trasera nos encontramos con una cremallera Para poder poner pues las llaves o el monedero Mirad, es un bolso pequeñito, es un apretado pequeñito Pero la verdad es que muy útil Luego por delante abrimos Es tipo clip, como veis Y mirad, es muy espacioso Por ejemplo para llevar, ya os digo, las llaves, el monedero Unos pañuelos, es perfecto El móvil también También nos trae Este asa ¿Veis? Es un asa que sirve Vamos a cerrar por aquí chicos Para esta parte Ponemos aquí nuestra asa Perfecto La otra La pondríamos En la otra Anilla Y mirad, quedaría así Y nos lo podríamos llevar Totalmente colgado De nuestro brazo O sea, puede ser como mochila O como os digo, también puede ser Como bolso normal Y como se pondría Esta mochila Para hacer las asas tipo mochila Porque ya os he enseñado Como es tipo bolso Ahora tipo mochila Muy fácil Giraríamos Cogeríamos las asas Y una de ellas Uno de los extremos Los meteríamos por aquí Lo meteríamos así Perfecto Hecho este paso Ataríamos este extremo Esta Bueno, esta Anilla no Es la anilla Mejor dicho Y este otro En la otra Anilla ¿Veis? Quedaría tal Que así ¿Veis? Las dos Una de las asas Y la otra asa Y para saber Como quedaría puesta Esta mochila Que es preciosa Ahora mismo Os voy a dejar El modelo El modelo Puesto Aquí chicos Tenemos nuestra mochila Aquí tenemos A nuestra modelo Y ahora se la va a poner ¿Veis? Primero una asa La asa de aquí Perfecto Y la otra asa Perfecto Y mirad Pondríamos la mochila así Y mirad Y mirad Que cosa tan bonita La verdad es que me encanta Vuelvo a enseñaros Su interior Porque es que Caben muchísimas cosas En su interior También tenemos Otro pequeño bolsillo Pero aquí se vería Es como si fuera Una imitación De cuero Pero yo os digo Que es preciosa Y es que Me encanta